FOTOS DE EX-ALCALDE Y EX-GOBERNADORA Fotos de ex-alcalde y ex-gobernadora, en un cementerio Isamal, a 15 días de los días dedicados a los difuntos, avanzan la limpieza en el cementerio municipal. En un recorrido se observó que quedan algunos espacios sucios en el Camposanto. Por ejemplo, en algunas partes hay cajas de metal abandonadas tras sacar los restos de los difuntos, así como sábanas y hasta calcetines definados. En otros sitios hay montones de restos de ropa que no se terminaron de quemar. En la bodega donde se guardan las herramientas, cruces viejas y antiguas cajas de difuntos, llama la atención que hay dos fotografías de Pedro Infante, así como una de la ex-gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, y una de la ex-alcalde Isamaleno Manuel Jesús Rosado Pérez. A la pregunta de por qué están ahí las fotos de Ivonne Ortega y Rosado Pérez, las fuentes contestaron que la de la ex-gobernadora trajo un calendario y por eso se puso ahí, para checar las fechas, y la del ex-alcalde fue propaganda política que recibieron y conservan como recuerdo, JCPK. JCPK